Bueno, vamos por la otra, la otra, la otra, la otra Pero háblenme, ¿por qué no me hablan? ¿Esta tatuaje tienes en el cuello? Viéndolo bien, ese tatuaje está como grande, ¿no? Un poquito, está un poquito grande Tenía un chiste y se me olvidó Ay, yo tenía un chiste Es que a mí se me olvida todo Tenía un chiste ¿Cuál era? No me acuerdo No se me olvidó Ya acabo cortando Que estás estudiando Mecánica mental Pero quiero saber ontología ¿Alguien sabe cuánto cuesta la carrera de ontología en Armenia? Quiero irme a Parmenia ¿Cuál es la nota favorita? ¿La nota favorita de un cura? No sé La menor Lo entendí Lo entendí Es irrealita también ¿Me explica? Significa Significa Libre Significa Libre No, no tengo que conversar Se me quedó re fea ¿Con qué te hace la cejas? Con betunes ¿Qué se llama? Pero a mí me gusta dar todo este Porque yo lo vuelvo y lo hago O sea, ya cuando se me va a acabar Yo lo revuelvo con un negro Porque mira que Súper bueno Porque yo me puedo hacer así durito Y no sale nada O sea, me dura Me lo quito así con el meca O sea, no es tan fácil de que caiga Ay No te pongas carillas No, no me quiero poner carillas No, yo no quiero eso Yo me quiero hacer es Arreglarme los dientes Arreglarme los dientes Porque los de abajo Los de abajo los tengo torcidos Bueno, y los de arriba también Pero no sé No está casi Pero están torcidos Tengo que hacer Mi ortodoncia Ortodoncia Y ya Se va como le caen Unos repostillos Amor Tengo que hacer Es que no me mandará a hacer una gingivectomía Pero mi herida está... No Ya acá pensando qué procedimiento tengo que hacerme Ay, que me cuentan porque están tan callados Ya hace rato no hacía uno en vivo ¿Qué hacen? ¿Qué me cuentan? ¿Qué les cuento? ¿Chismoseamos? De que podemos chismosear tantas cosas que han...